hola hola qué tal cómo estás mi nombre es alejandra m y bueno pues si tú eres rapero te gustaría rapear pues tengo una maravillosa aplicación que he encontrado aquí en la play store me tardé un poco de tiempo encontrándola pero al fin la encontré y se llama doper rain y bueno pues que hace doper rain es este osito con lentes muy cool en donde nos va a ayudar a buscar rimas para poder rapear por ejemplo podemos colocarle hola y la vamos a dar aquí en buscar ok y bueno pues aquí el lenguaje le vamos a cambiar a español hay diferentes tipos de lenguaje entonces bueno pues aquí podemos ver hola te apesta la cola con la rola no la sola o la bola te deja si te vio la gola lola diola diola con la y así sucesivamente va obviamente yo no sé rapear pero bueno pues tú puedes poner aquí cualquier tipo de palabra me se me ocurre gol no sé gol sol rol gol bol ok puedes agregar también alguna algún tipo de de palabra que tú tengas con respecto a esa misma y bueno pues ahí está esta aplicación está súper chida te la voy a dejar en la descripción del vídeo para aquellos raperos que quieran mostrar su talento y bueno pues muchas gracias por vernos nos vemos en otro vídeo más por favor suscríbete que me ayudarías mucho a crecer aquí en nuestro canal déjame en la cajita de comentarios que más quisieras ver o qué aplicaciones te gustaría que dijéramos y bueno pues muchas gracias por vernos nos vemos en otro vídeo más chao chao